El día a día, el minuto a minuto, la cama hoy la tengo desocupada a las 12, a las 2 de la tarde está ocupada. Ayer no teníamos cama para poder internar, por ejemplo, en lo que serían los moderados. Tuvimos que hacer ya, bueno, se hizo toda una evaluación de dos pacientes, se hizo el traslado, se sacaron los dos pacientes que estaban moderados. Bien, se los mandó a la casa con controles y pudimos subir lo que teníamos en guardia. Y así permanentemente es esto. Es toda una secuencia que, bueno, gracias a Dios, la cosa igual, estamos activos en ese aspecto y los médicos están a full, médicos, enfermeros, todo lo que es la parte administrativa, realmente estamos trabajando a destajo.